Música ¿Quiénes somos? ¡Somos Paredes! Estamos muy contentos hoy en este circuito de la confianza realizado entre Bienestar Universitario y las residencias universitarias de la universidad, cuyo objetivo es precisamente construir confianza, conocernos más entre nosotros, integrarnos más, reconocer el ser humano que hay detrás del residente, el ser humano que hay detrás del funcionario de Bienestar Universitario. El evento me ha parecido muy enriquecedor, tanto desde el fortalecimiento como de los lazos entre las personas quienes nos encontramos aquí, ya que también podemos conocer como a los chicos que hacen parte de residencias masculinas, como también a las otras niñas de residencias femeninas. Asimismo creo que es un momento de ocio muy necesario, que por el estrés de la universidad, por tal vez otras razones, no sé, familiares, personales, pues nos permite como salirnos de esa rutina. Considero que este tipo de actividades son necesarias e importantes, sobre todo para fortalecer nuevamente lo que es la comunicación entre la administración y los estudiantes, y fortalecer también como que ese amor institucional por la universidad también es importante. Yo siento que los estudiantes de la Universidad de Caldas hoy en día no aprecian tanto la institución como ella debería de merecérselo. No hay expectativas, no que sigamos haciéndolo, yo digo que es un espacio donde todos podemos brindar muchas oportunidades, compartir y que cada persona sea ella misma y no tener que como ocultarse. Muy buena organización, del resto todo muy chévere, el fútbol, la compañía, el compañerismo que tenemos entre todos, los funcionarios han apoyado también y qué más le puedo decir, ¿no? Hasta ahora todo bacano. Yo he querido decírselo, pero cuando intento hacerlo, me tiembla la voz. Tanto bienestar como la universidad, como los residentes universitarios, compartimos que queremos una Universidad de Caldas más pública, queremos una Universidad de Caldas con más derechos, con mayor calidad académica, con todos los elementos que puedan mejorar, y es juntos como lo podemos lograr, y este tipo de actividades nos dan la confianza y el conocimiento para poder trabajar como equipo, que es la palabra que aquí más nos importa. ¡Gracias!